En los últimos años se ha incrementado la necesidad de cerrar con urgencia la operación del Parque Nacional Chiripó, especialmente en las últimas semanas del mes de octubre, por lo que como medida preventiva para evitar la exposición a condiciones extremas agravadas por la intensidad de la época lluviosa y las afectaciones que ha percibido el país por las denominadas temporadas de huracanes. Sumado a lo anterior, los usuarios interesados en visitar el parque han sufrido estos inconvenientes por declaratorias de emergencia nacional por las condiciones adversas del clima, principalmente en el mes de octubre, y la responsabilidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en salvaguardar la integridad física de los turistas que visitan las áreas protegidas, así como de los colaboradores y funcionarios que elaboran en la operación de los servicios brindados. En ese sentido, el Área de Conservación La Amistad Pacífico tomó la decisión de que el Parque Nacional estará fuera de operación del 16 al 31 de octubre del año en curso, por lo que en la próxima apertura de venta de las entradas no se podrá reservar durante estas fechas. Por otra parte, se informa que en los próximos meses se espera contar con las condiciones óptimas para que el funcionamiento del sistema de reservaciones y compras en líneas sea continuo a fin de que pueda adquirir las entradas para los meses siguientes y sin interrupción por laxos. Gracias por ver el video.